Que la vez pasada la rompimos, vamos por el récord hoy, es el salto en alto Tres participantes femeninos, tres participantes masculinos por equipo Arrancan las mujeres que arrancan saltando un metro y medio jefe Que memoria que tengo, hoy traje la memoria Y va a arrancar Azul del equipo verde que anda con Nana en el tobillo Pero la autorizaron a jugar y va a intentar saltar un metro y cincuenta A ver si lo logra Azul una pregunta le quiero hacer yo, ¿cuánto medís? Uno sesenta casi Perfecto, o sea que si sumamos las dos cosas tenés que elevarte a tres metros Más o menos, lo va a intentar Azul El novio es así más grandote, el novio es como Tito, así grandote Esto, lo veo acá arriba, me hace sí, sí, me dice, es grandote, me dice sí Esto es combate, combate Me cae muy bien, buen muchacho Ahí va con todo Azul, salta, pica ahí Vamos señor No logró levantar las piernas Le costó picar, claro, es que tiene el tobillo complicado, no pudo ser para Azul Pero ya le dije que bien me cae el novio A ver jefe, podemos ver la repetición Por supuesto señor aquí, la vemos Veámosla, por favor Salta, pica, claro, pero ahí le afloja Afloja un poquito las piernas Sí, sí, claro, no es fácil, no es fácil No Es el turno de Flor Viña A ver Acá el novio de Azul que está acá al lado para la cuarta temporada, no se va a notar Dijo, vamos a ver, bueno, perfecto Ya está listo, bueno, perfecto En el laburo lo dejan venir todos los días, ¿no? Bien, no hay problema, soy mi dueño Está bien Ahí viene Flor Viña, sí, ¿qué tal? Buenas tardes Le quiero mandar un saludo muy grande a la familia Latín que me invitó al cumpleaños de Zoe, su hija Y entonces le mando un saludo muy grande a Zoe, a Ilén y a Ariana Y ¿sabes qué? Hoy Zoe, Ilén y a Adriana mandaron fotos Y la vamos a ver antes que te pierdas el programa Claro Sí, señores, ahí está Flor Viña A ver qué tal le va A ver Esto es combate Combate ¡Avanza Flor Viña que estuvo de cumpleaños! A ver si puede saltar un metro y medio ¡Bien, señor! Muy bien Lo logra un metro y medio superado ¡Buenos! Bien Y ahí mira, justo Kiatto le ayuda a salir del agua Como de costumbre, jefe, quiere verlo de nuevo ¡Muy bien, claro, señor! Vemos la replay de este salto Pica bien, Tito, ¿no? Pica bien Cayó un poquito mal Cayó de cola Cayó sentada Ahora es el turno de Dalila del equipo verde A ver si puede superar un metro y medio Cuando esté lazado me avisa, señor, por favor Es que acá de repente apareció un halo de luz muy lindo Me gusta mucho, se aprecia más la luz Miren, miren las luces que tenemos Increíble Es espectacular el estudio que han hecho Yo no me canso de agradecer a nuestros compañeros de Canal 9 No me canso de agradecerles Un gran equipo Ustedes que nos ven en Bolivia, nos ven en Paraguay, nos ven en todo el mundo Sepan que tenemos los mejores de todos Están aquí en Canal 9 Muy bien Ahora arranca Dalila A ver si lo logra A ver si puede saltar A ver Esto es Compate, compate Ahí va Dalila para saltar un metro y medio Lo logrará Viene, salta, pica ahí No pudo ser Muy bien, pero No pudo ser Las piernas, no levantó las piernas No levantó las piernas No pudo ser la técnica que hace Congo De ping, la patadita hacia arriba Jefe, ¿quiere verlo de nuevo? Por supuesto, señor Mire esta replay Veamos nuevamente Salta, pica Hace la carpa, pero Claro, le faltó la segunda parte Exactamente La primera parte del movimiento estuvo bien Faltó la segunda Muy bien ¿Cómo estás aprendiendo? Ay, ay, ay Estoy aprendiendo, Tito Muy bien Me sorprendes todos los días Cágate, gracias, estoy haciendo de parte Ahora, gracias a tu influencia, Tito Muchas gracias Es el turno de Sol Sí A ver Es el día viernes Hicimos un asado Sí Estuvo bárbaro Ahí viene Sol Esto Es Es Bate Bate El jugo mendocino estuvo presente Ahí viene Salta Salta Flory No pudo ser No pudo ser Picó Y picó mal Tomó poca altura Sí, no se le fue bastante Poca altura Poca altura Está teniendo problemas con el tren inferior Las piernas Aquí lo vemos, señor Fíjate Mirá, sin embargo Se lo ve bien a la hora de saltar Pero no lo logra No lo termina de lograr El tren inferior Dice Tito Habría que trabajar esa parte No, no Habría que picar un poquito más Balanceo Hoy hicieron un trabajo específico En la pileta Toda la tarde ¿Cómo es trabajo en la pileta? ¿Y a qué? ¿Limpiarla? No, no, no Trabajo ponerle cloro Eso es trabajo No, sí Eso es otro tipo de trabajo Este es trabajo físico Trabajo físico Exactamente Trabajo físico Es el turno de Anita Sí A ver si lo logra Por ahora La única que logró saltar Es Flor Viña ¿Digo bien? Así es, señor Está correcto Y entonces Anita es la tercera mujer Correcto Si Anita No salta El medio punto femenino Es del equipo rojo Así es, señor Me asombro Lo despierto que estoy, Tito No, está bárbaro Estoy muy sorprendido Creo que es el mayor nivel de lucidez que tengo Increíble De que empecé a hacer este programa No, no Ahí viene Anita Esto Es Combate Combate A ver Bien, Anita Salta No, todavía no salta Bien, Anita Camina Todavía no Bien, Anita Anita Buenas tardes Ahí viene Anita Vamos, Ana Viene, salta, pica Y casi Por poco Creo que la atajó a la bala Por poco, Anita Lo que importa es la actitud Y es mejorar Me parece, jefe, que no Que no llegó a saltar, me parece, ¿no? No, señor Aquí lo Vean ustedes Mirá A ver la replay Mirá Yo quiero que la he querido atajar Por poco, Anita Por poco Lo importante es superarse Creo que esto es más cerca que nunca Así que la próxima De pasarlo ¿Qué? ¿Estacionaste en la puerta? Fijate la replay Perfecto Vamos a ver la replay Antológica El medio punto femenino Es para el equipo Rojo, señor Medio punto para el equipo Rojo A ver, jefe Mirá lo cerca que estuvo Anita Por poco Muy bueno Pasa que acá el problema Que es sólido A través de sólido Todavía no se puede Todavía no La materia es impenetrable Hay que insistir Ahora viene Fayo Arranca los hombres El medio punto femenino El equipo rojo Así es Vamos a ver cómo va Ahora, señores A ver Y antes Digo Jesús Arriba Un metro setenta Para los hombres Unos setenta Saltarán los hombres Esto Es Espera, señor ¿Qué pasó? Momento ¿Qué pasó? Calma Tengo otra replay Para mostrarle A ver Ahí viene Anita Salta, pica ahí Casi Increíble No pifia por tanto No, no Le faltó la patadita de atrás La patadita sola Bueno, la patadita Y picar Sí, picar mejor ¿Qué le va a hacer, muchacho? Es difícil Usted lo ve en su casa Tiene que seguir Suspirándose Lo ven en su casa Y dicen Yo podría No es tan fácil No es fácil Por ahí tiene atismatismo, señor Yo salté una vez Y me costó bastante Sí Pero pasó No lo voy a decir Es un secreto Que queda entre nosotros Ahí viene Payo Mitad masculina El punto Empieza ahora Esto Es Baste Baste Ahí viene Payo Que es verde Que lo dije No, Payo es verde Viene, salta, pica Y Correcto Muy bueno Sin contratiempo Salta Impecable La técnica de Pablo Siempre Impecable Muy bueno Muy bueno Quiero ver esta replay Por favor Esperá Lulo se vuelve loco Cuando salta Payo Bien, Payo Salto Y entonces Es el turno De Nicolás Oquiato ¿No? Sí Ahí viene Oquiato A ver si puede saltar Esto ¿Qué pasó? La está acomodando Esto Es Combate Ahí va Nicolás Oquiato Príncipe italiano Que está tranquilo Últimamente Pero Mirá Tira la patadita De Pablo Tiró la patadita Y la dedica Se la dedicó a su amigo Payo Que hace chanza Siempre Y ahí Pudo pasar Y ahora aquí vemos la Ripley Del salto de Oquiato Muy bien Oquiato Mira Salta Y hace la patadita Muy bien Bueno Es clave la patadita Es el turno de Matt Que la otra vez hizo el récord Exacto Muy bien Fue un récord man de combate Matt Vamos a ver Qué tal le va 1.70 Tiene que saltar Esto Esto Bate Bate Ahí viene Matt Salta Pica Muy bueno Sin problema ninguno Y se despeinó Hoy no se pegó en la cabeza Matt A ver Todo bien Perfecto Muy bien La otra vez se pegó Casi en parte de la cebolla Veámoslo Vamos a ver la Ripley A ver A ver A ver Salta Pica Patadita Es clave la patadita Es clave la patadita Las piernas bien Y si vos te querés ganar 5.000 pesos Tenés que enviar un SMS Con la palabra rojo o verde Al 20.90 A tu equipo favorito Te puede hacer ganar 5.000 pesos Recibir fotos Video Información exclusiva Y este viernes 5.000 pesos Se van para tu casa Se fueron para Junín Adolte y Gran este viernes Vamos a verlo Rojo y verde Las 24 horas del día Al 20 Ahí viene Kevin ¿Qué pasa de gato? Se quiere pelear el gato No, no hay que pelear Acá no se pelea nadie Acá no Las peleas están desterradas El combate No se pelea nada nadie Y no le meta la pata El participante por favor Se puede dar abrazo Si usted quiere dar un abrazo Y la delfina Así Las chicas Igual Con calma Ahora viene Kevin Muy bien A ver Se puede dejar de cruzar el gato Porque van a pasar corriendo Y va a ir a parar Hacia la campana Ahí viene Kevin Esto Es A ver Bate Bate Ahí va Kevin A ver si lo logra Salta Pica No No señor Había picado bien Pero con la cabeza Con la cabeza Lo tiró Kevin tiene un poco cara Como delfín Pero le dio con la cabeza Y entonces no pudo ser Jefe Aquí lo vemos Claro A ver A ver Salta Pica Ah mira la mano La mano también fue ¿No? La mano y la cabeza Todo Perfecto No la empuje No la empuje a Laura Por favor Ey Egato Ey Egato por favor Por favor Por favor Egato Si es productora nuestra Laura Muy buena Pero no tiene por qué manotearla Tiene el carnet al día de la pileta Puede pasar Cortate bien Ay 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 Ahora viene Congo Que también se le da muy bien el salto Vamos a ver qué tal le va A un metro setenta para Congo Lo logrará Esto es Combate 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 Viene Congo El grito de bicampeón Bicampeón No No señor No lo logró Ay 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 Los bizcochitos La venganza del bizcocho Los bizcochitos hicieron estragos Me sorprendió ¿Qué pasó Nicolás? Por favor Así que sé Acá acá Que están Arreglan los muchachos Vamos a verlos juntos Vamos a verlos juntos Y ahora echamos Ahí queremos dar replay Claro Ahí viene Salta Pica bien Es el abdomen Eh Las piernas Si puede ser Pareciera como el abdomen Los bizcochitos Bueno pero Pero bueno Para que ya tenemos a Mati Apago que pasaron Así que para que esté parejito Ah para que esté parejito Tranquila la cosa Para que esté parejito Y es un momento De ponerse en estado de nuevo De Fran Es un momento de Fran Son todos grandes atletas Que tenemos que combate Cuando hablamos de que comieron Que tienen un kilo de más Estamos hablando de Atletas de elite Ustedes en su casa Pueden subir un kilo Ojalá un kilo No es la muerte de nadie No es ningún problema Y voy a aprovechar Porque me escribieron Más de una vez Los chicos No repitan Los juegos de combate Exacto No repiten Los chicos entrenan Todo el día para esto Son atletas Son deportistas Tan bajo la supervisión De Tito Que es el entrenador Hay médicos No hay que repetir los juegos Pueden jugar Hacer de Pero no hay que andar Haciendo cosas locas Porque no No Solo profesionales Pueden hacer esto Ahora es el momento De Fran A ver qué tal le va Y si no está Finite Y no está Tiago No es combate Ahí viene Fran A ver qué tal le va Esto es Ahí viene A ver si puede Fran Salta Pica Y No Por abajo No señor Por abajo Era por arriba Era Vamos de nuevo jefe Porque Se ríe A ver si entendió No entendió mal el juego Pueden ver la vuelta Por favor Hubo un problema En el dialecto No le habrá explicado usted Perdón Fran Mírelo de nuevo En esta rifle Porque salta bien Pica bien Sí Pero Se agachó Pero ¿Qué pasó? Yo pensé que era por abajo No, no Es por arriba Por arriba de la vara ¿Qué es lo que pasó? Pero no sé qué pasó Igual por abajo Lo tumbó también Pero vale, ¿no? No Ah, ok Bueno jefe ¿Qué le va a hacer? Aquí lo vemos nuevamente Es una cosa hermosa Es una cosa hermosa Pasó por abajo Los lunes son complicados Y entonces jefe Terminó la ronda Nuestros clasificados son Sí Nicolás Oquiatto Correcto Paio Sí Y más Así es señor Y nada más Y nada más Ay, ay, ay ¿Sabe qué le voy a decir? Dígalo Que suba 10 centímetros más Dos verdes y un rojo Un 80 El medio punto femenino De este juego Es del equipo rojo Correcto Yo quiero creer que Oquiatto Que es el galán del equipo rojo Hoy es el galán del equipo rojo No va a desperdiciar ese medio punto No va a desperdiciar ese medio punto Y quedar como un pollerudo Me parece a mí No va a aguantar los trapos Como dice No, no va a aguantar Yo creo que lo va a aguantar Porque si él a todas las chicas le habla Cuando tira la bola Habla a los otros No va a desperdiciar el medio punto Que tanto le costó A sus compañeras Yo creo que no Me parece Ahí viene Paio A ver qué tal le va Esto es Con batu Ahí viene Paio Que ahora es verde Viene Salta Pica Y No pudo ser Buen intento No pudo ser No pasó jefe No, no, no Lo vamos a ver En esta replay A ver A ver Vamos a verlo Salta Pica Por poquito No, apenas de rosa Por poco Apenas lo rosa Y ahora Será el turno De Nicolás Occhiato Jefe Señor Me pareció de pocos códigos Dos italianos Que me tires a presión en vivo A mí no Nosotros calabrese No la bancamos Fijate vos por ahí Revisá Por ahí yo de otro lado Ahí viene Occhiato A ver si lo va a pasar A ver Esperanza roja Mandamos un gran abrazo A toda la colectividad italiana Que mire este programa A mi abuelo Y a mi hija Ahí está Ahí te mandé A todos los italianos Ahí viene Occhiato Muy bien Esto es Combate A ver Bien Que le subieron la vara A ver si lo logra Salta Pica Y No señor Por poco eh Por poquito Mirá Casi casi Si no pudo ser Jefe No señor No señor Y aquí lo vemos en esta replay Mírenlo Viene Salta Pica Y ahí Por poco eh Con el bajo vientre le pegó Es poquito Es poquito Sin embargo suficiente para tirarlo Fue Claro No hubo caso No No logró pasar Jefe No vemos de nuevo Mire A ver Mirá No mala suerte Justo justo Por poquito no puedo pasar Por esto Por poquito Es el turno de Matt Si A ver que tal le va a Matt Super Matt Si Matt Pasa El juego queda empatado Jefe Correcto señor Toda la presión ahora es de Matt A ver A ver si lo logra Super Matt Está serio Hoy está serio Concentrado Hoy está concentrado y serio Esto Es Con Matt Ahí viene Matt Toma carrera Salta Pica Y No lo logra No señor Y entonces Entonces señor Vamos a jugar Una vuelta más Una vuelta más A los tres Mirá Los de Rojo festejaban Y ya no festeja ¿Qué pasa? Mire la replay El punto lo ganamos por las mujeres A ver jefe Salta Pega Acá los de Rojo Dicen Queda nulo el punto Las otras veces fue así Yo estoy derecho de jurisprudencia No en serio En serio En serio ¿En serio qué? La otra vez fue así Fue nulo Lo ganó el punto de las mujeres Una sola oportunidad para pasarlo Jefe Acá le tiraron con la jurisprudencia Por la cabeza Señor Estoy revisando Mis libros de derecho Doctrina Yo mucho tiempo Trabajé de sacar paralizado Usted estudia derecho ¿Sabe qué es sacar un paralizado? En el juzgado ¿Qué es sacar un paralizado? Cuando está Los casos paralizados ¿Cómo se saca de paralizado? Poniéndolo de vuelta En cajón En letra En letra En letra Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Yo revisando Bajo mis efectos de anestesia Lo vi el video Está buenísimo Lo vi en el video Que subió el marido de Cintia Perdón La verdad que le agradezco Un marido ejemplar Tengo, divino Es como me meto en el quilombo Solito Solito Un copado total Mirando mis libros De jurisprudencia también La primera vez que jugué Salto en alto Las mujeres Como quedamos empatadas No pasó ninguna Jugamos otra ronda Así que Lo dejo a su criterio Ay, ay, ay Citó una pensadora y todo Jefe ¿Qué hacemos? Mis libros coinciden Con la apreciación De la señorita Fernández Por lo tanto Vamos a jugar una vuelta más Por favor Acá Opeando Si ninguno Lo puede hacer Ahí sí El punto es Del equipo rojo Si vamos Si vamos a mediación Tenemos al doctor D'Alessandro Acá en Bendita De última lo llamamos Ahí viene Payo A ver qué tal le va Esto es El factor Factor Ahí viene Payo Salta Pica Ahí No pudo No pudo Es una palabra Un poco fuerte Saludos para la madre Un poco fuerte Las palabras Pero todos mandamos Saludos a nuestra familia Que nos mira siempre Claro Mira esta replay Ahí está la repetición Mirá Con las coderas Tito Que nos tiró Por poco Con las coderas Mucha presión Y ahora Y puede ser Demasiada presión Gran tema Los favoritos Cadillac Ahora viene Okiato Por ahora Está cayendo parejo El doctor Okiato Cada vez más parejo Cada vez Cada vez Va mejorando Escológicamente El primer punto Fue empatado El segundo punto Fue con el equipo rojo Vamos a ver Cómo le va en este punto A ver si puede saltar Okiato Esto es Bate Es el Coco Basile La escábala que tiene Ahí viene Salta Pica Y No pudo ser Nuevamente Le jugó Una mala patada Muy bien Le faltó Un poquito de las piernas La espalda le duele De pico Pegó en el bajo bien Si señor aquí lo vemos En esta replay Veámoslo Viene Salta Pica ahí Pasa bien Le faltó un poquito De la patada No pudo ser Ahí se quedó tirado Le duele la espalda Su amigo Payo Lo fue asistir Y ahora es el turno De Matt Que tiene en su espalda La responsabilidad Nuevamente De empatar este juego Nuevamente A ver si lo logra Esto Es Combate Ahí viene Matt Si Matt salta El punto queda empatado Si Matt no lo logra Será punto para el rojo Salta Pica Y Lo logra Lo logra Lo logra Y es de medio punto Para el equipo verde Cuando el juego Queda empatado Empatado el juego Una vez más